La Fiesta de Lima La Fiesta de Lima Si no quiso ella misma ser una bella rosa ofrecida a Cristo Ahora lamentablemente celebramos este año nuestra fiesta Y toda nuestra realidad en el mundo entero en medio de una pandemia De un virus que para algunos resulta mortal Ya casi no hay gente que no conoce a alguien Que ha perdido la vida por este virus Es importante saber cómo se transmite Porque yo observo comportamientos para desinfectar lo que no importa Y que no tome en cuenta lo que sí puede causar la muerte de alguien Por un descuido El virus se transmite por las gotitas y micro gotitas De saliva en nuestra boca Yo por hablar un poquito fuerte podía proyectarlos hasta la cámara que me está filmando Para transmitir esta misa en vivo por nuestro canal y página de Facebook Y por supuesto aquí el micrófono Si otro viene luego y toca el micrófono y después le pique el ojo El virus puede entrar por los ductos de lágrimas O por respirar a la misma boca Y si yo estoy contagiado Que estuve recién en Santa Cruz por ejemplo Podría yo pasar el virus a otro Por lo que espero que la siguiente persona que utiliza ese micrófono No lo toca Yo he quitado el barbijo para poder hablar con más nitidez Cuando llego al altar más tarde Me toca hacer la oración, la plegaria Teniendo hostias en el altar que vamos a consagrar Y que luego irán directo al interior de las personas que comulgan Aunque sea Jesucristo, su cuerpo y sangre Puede contagiar Por lo que ahí en la plegaria voy a volver a poner mi barbijo Y ojalá no ser culpable del contagio De alguno de ustedes Aquí en Santa Rosa de Roca Uno llega a los pueblos y desinfectan a los pies Cuando lo que va a pasar el virus es la mano Porque pues uno toca Ese saludo es igual que dar la mano normal Por lo que es un error Tenemos que tener los cuidados Que lamentablemente han complicado la vida para nosotros En todo Especialmente aquí en Bolivia y el oriente de Bolivia Donde pues nos gusta hacer los abrazos Y dar la mano de una manera difusiva Debemos suponer que Cualquier persona Que desconoce es infectada Y uno debería suponer que uno mismo lo es Quizás asintomático Uno dice gracias a Dios no me hace daño Pero que yo pudiera dar el virus a otro Y entonces si no tengo los cuidados Ese es un pecado de omisión Yo confieso ante Dios Que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y omisión Falta de cuidado es pecado de omisión Ahora No podemos celebrar esta fiesta patronal Olvidando lo sucedido aquí En torno a las fiestas patrias Con el bloqueo y los enfrentamientos Ahí había un pecado no de omisión Sino de obra Y de palabras y de pensamientos Santa Rosa no hizo nada Para merecer ese absurdo bloqueo Fuera de estar aquí en la carretera El domicilio camino a San Martín Ahora es difícil saber Si algunos me dicen Si que casi todos eran de San Martín De la colonia Otros que venían de San Julián No sé Es irónico sin embargo Que San Martín de Porres Era contemporáneo de Santa Rosa Y también de Lima También de la tercera orden de los dominicos Se conocía Santa Rosa es patrona No solamente de Perú Donde naturalmente hay mucha devoción Sino de todas las Américas Además aquí pues Santa Rosa de López San Martín en cambio Es patrono De las personas de raza mixta Debe haber muchos aquí Porque era angulato También es santo patrono De trabajadores de salud pública San Martín de Porres Y patrono de nuestro pueblo Hermano De San Martín San Martín atendió a los enfermos Durante una pandemia Exponiendo su propia vida Casi todos del convento Se enfermaron Y dice que a pesar de las cosas Él pasaba como Jesús Resucitado por puertas cerradas Para atender a los enfermos Entonces él tiene Esta característica de la salud El bloqueo por supuesto Era contra la salud De nuestras poblaciones ¿Quién es patrono De la Unión Juvenil Crucinista? No sé Pero no parece ser ningún santo Sabemos que eran ellos Que provocaron La rabia Ese domingo En la mañana Pienso que con un poco De devoción A estos santos No habría bloqueos Santa Rosa Se dedicaba A la A la austeridad A la penitencia Por pecados Pecados No propios Sino a hinos Y San Martín A curar a los enfermos Y era de mí Ahora lo que sucedió aquí Personalmente Me llenó de rabia Esamente cuando me enteré De lo que sucedió Con Padre Andrés Y todo eso Y cuando uno se empurece Pues Sin pensar Quiere responder Al fuego Con fuego A la violencia Con violencia Obviamente No es un camino Cristiano Es precisamente En momentos así Conflictivos Con los ánimos Alterados Que necesitamos El ejemplo Y la intercesión De santos Como Rosa De Lima Y Martín De Pores Como dije Santa Rosa Hacía penitencia San Martín Atendía A los enfermos Los dos Eran amigos Nuestros pueblos Deben ser También amigos Amigos Verdaderos El brevísimo Evangelio Que la iglesia Proclama En la fiesta De Santa Rosa Recuerda Las palabras De Jesús Al presentar El reino De Dios Como un Tesoro Escondido Y como Una perla Fina Así son Los santos Que buscan Como enseñó Jesús Primero El reino De Dios Y su justicia Para obtener De esa manera Todo lo Demás Pero Al buscar Justicia O lo que Creemos Es justicia Por medio De la confrontación Y la violencia Jamás Lo conseguiremos Porque no se puede Lograr la justicia Mediante De la injusticia No se puede Lograr El reino De Dios Sin Dios No se puede Promover La humanidad Con actos Inhumanos El bloqueo De Santa Rosa Y otros Pueblos En Bolivia Durante Esos días Es una triste Prueba De que Por gran parte De nuestra Población El tesoro Sigue siendo Escondido Es un testimonio Que no se sabe Apreciar La perla Fina Que Santa Rosa Nos ayude A encontrar Este tesoro El tesoro Es un testimonio De la injusticia Y De la injusticia De la injusticia